y son de las cosas que que valen la pena todo el esfuerzo andamos casi llegando al cielo pero nada mas que que chulada de paisaje se alcanzan a ver allá se ve todo lo que es el golfo de mexico un poco nublado y allá se ve lo que es la laguna de los tíos una pequeña subidita para llegar a manantiales los héroes, san martín y miren nada mas que chulada casi como en el cielo y miren nada mas que chulada sea que chulada de tus que chulada de tu y tu Gracias.